Que ontimis, bienvenidos a Mulaka Y el día de hoy regresamos rápidamente a Sama de Yuka Porque me recordaba que había esta pequeña cueva Bueno, no cueva, esta pequeña pared con imá A la derecha, no, perdón, a la izquierda de la trapa A la izquierda de donde estaban las tres llaves Bueno, ahí estaba la puerta Entonces ya con eso vamos a regresar Hacia... ¿Dónde que era? A Pakime A Pakime Ok, ya estamos de revuelta en Pakime Vamos a buscar Justamente esto, a los hombres A los hombres campamos Ok, vamos a ir también hacia... Uh, no, logro desbloqueado Hay que ir hacia... Ya, tal vez, pero... Oh, ¿tú qué? Hey, hey tú Sí, puedo verlo en tus ojos Te ves como una de esas personas que dice Oh, sí, soy una buena persona Ja, ja, ja Pero realmente dentro de... eres todo Ja Pero realmente por dentro eres todo un vándalo Te estoy vigilando, muchacho Más te vale que no te encuentres subiendo las carpas de los mercaderes ¿Me estás oyendo? Pero no es que aquí era la última vez que te subí en las carpas y no me... y no es como que... y no pasó nada Upsi Upsi Wow, qué chido La danza del venado, con madre Oh, hay perros A ver si habló contigo No, no me puedo decir nada ¿Tú? ¿Algo? Hey, ¿qué tal, amiguito? Tienen un excelente mañana Hola, oye, tengo que vernos por aquí Qué felicidad, tengo que vernos por acá Debes tener mucho cuidado Extraño, los hombres de Campamocha siempre están vigilando Uuuu O sea, todos viven con miedo Aquí me hace una ciudad muy moderna Incluso sistemas de aguas subterráneas son inconvenientes Que a veces se desconectan los caminos Por donde fluye el agua y hay que volver a conectarlos Uuuu Ajaja Upsi Aquí no es... bueno, ese juego Ja, ja Ah, parece ser... Uh, aquí hay donde guardan Parece ser que sabían que lo íbamos a intentar Ja, ja, ja Ah, ok, vamos a ver donde está Ah, todo está hacia acá Ya estuvimos en el lado este de la ciudad Opa, ok Ah, no, no, se me suena Estarás con madre que escalarás ahí Con zorros, ok, para allá Perfecto No, no, cancelamos esa para ver que hay mas para aca A ver, que esta Sabia que, sobre todo por canal me quedaba una Pero no valía la pena gastarla en Me suena como el Age Mythology Si, Age Mythology Uh, un hombre es campo mucha El hombre es campo mucha acorazado Y falta el volador, de seguro habrá un volador Uh, Scorpion, eso no lo sabe Ah, sabia que iba a pegar Ok, 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 alguien más Ah, que fue ¿Dónde está? Ah, se me lo vea que son invisibles estos bastardos Aquí está Pensé que era un Scorpion el que me estaba atacando Acá Pid Miin Uuuu just Oh, no! ¿Qué? Ay, no mames. Ese wey se parece a Freezer, por madre. Ah, listo. Ah, es una tanque de Korima o una jarra con Korima. Ah, no, es una piedra. Oh. Ok, tenemos una, faltan dos. Vamos a ver... ¿Dónde está? Para acá hay algo misterio. O sea, ¿qué hay? ¿Arriba de esa piedra? Sí... Ok, esa está arriba de aquí, pero... No hay manera que pueda llegar a llegar. Ah, ¿el árbol puede ir? No. Ah, parece que hay esas estructuras también. Aquí arriba hay algo más. Ah, no puedo saltar hacia allá. Necesito otra habilidad. Debe de haber la... No sé, alguna habilidad debe de ayudar a saltar más alto. Supongo. Ah... Ok... Meta de lleno. Vamos a... Bueno, vamos a aprovechar. Me está con madre mitcha. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, más hombres campamos ya. Jugamos, jugamos. Jugamos. Jugamos, jugamos. Jugamos, jugamos. Jugamos, jugamos. Vaya va, jugamos. Ok, 1 menos. Y... Falta esto. Fuea. Epà, qué pedo... Sin le pegue. No sabe eso... Sinw 24... Adiós. Ajá. Pacífica, ahí Koryma dentro de 10. Supuse que para acá iba a estar la puerta que empezamos a abrir. No, no puedo subir aquí. Ok, de este lado hay una apertura. Vamos a ver qué hay. No me acuerdo de haber venido. Sí, ya vine. No, me suena que no había venido. Uhhh, esto suena al templo de la... Chingate que pega. Ok, está bien raro. No sé por qué. Este campo está parado ahí sin hacer nada. Y estoy golpeando al otro que está recibiendo todo lo mal. No se vale eso. Si te estoy pegando tienes que reaccionar ante el golpe. Bueno, pero no a ti porque me va acá. No hay ganas. No hay ganas. No hay ganas. ¡No hay ganas! La animacion de cuando se va el alma esta medio frustrante porque te corta todo y tu que? ahi quédate Screenshot mmm que raro ahhh hay que hacer falta el rio ahhh menos mas ante la duda siempre falta todo si se quedo y listo ja con madera esta el musiquito tipo celda uuuu que faltan dos debo van dos falta una ahhh vamos con la viejita para comprar mejoras porque bueno yo tengo kurima suficiente y bueno yo digo que tengo kurima suficiente oh si solteo hmmm veo que Naruto no le debemos nada de Naruto ya ha 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 ya ha para tu madre. ¡Wiii! Señora, quiero Karima. Sapuneame Sela. Estras Sela, Sela. Lanzame la carrera más rápido. Ne. Y weame la magia mola. Ne. Pero no tengo suficiente. 340, 255. Uy, me faltan dos. Necesito 450. Para mejorar la resistencia. Si, aquí está. ¡Ahhh! Me faltan dos. Esa era animación que no se dio ahorita. Bien. Oh, no. No, otra vez. Sus malditos insectos siempre están arreglando los canales de agua. Ups, supongo que debería haberme entrado aquí primero. Alguien va a tener que recortarlos para que fluya el agua de nuevo. No se preocupes, Princesa Leia. Yo lo haré. Yo, Mulakan, me encargaré de ello. No hay que ir. No hay que ir. Me vas a su enlace listo. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Me voy a meter. Ups, no hay que ir. Seguro. Seguro. Un sistema de combos como para Batman, pero no hay nada que te lo indique, o al menos no hay nada que indique que tengas un sistema de combos por trabajar. Ok, y este para no regalo porque no quiero morir a los demás. Ahí está. Serpiente de agua, creo los ríos de la tierra, ríos y mares de la tierra. Y tenemos la última piedra, podemos ir hacia el jefe. Perdón. Gracias. Si dijo alguien, salud. No, no tengo Corima suficiente para... No tengo Corima suficiente para hacer la mejora de la resistencia al alma, entonces tengo que aventármela así. Ok, vamos a abrir la puerta entonces. Uh, vénganse. ¡Uah, ahí está! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Uah, ahí está, Freezer! ¡Uah! ¡No! ¡Suelta! 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 ¡Ah! ¡Mirad a ver que podía silenpegados! ¡Suelta! ¡Mirad a ver que no se lo puso! ¡Huyúú! ¡Lómaro! ¡Mirad a verme! ¡Mirad a ver! ¡Ah, shit! ¡Shit! ¡ watershed! ¡Suelta! Tengo dos tristes en mi contra ¡Gracias. ¡Mirad a ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Shit! ¡Ah! ¡Sí les puedo poner al aire! ¡Ah! Baja de aquí Digo baja Baja aquí Toma eso Filtz Listo Pensé que el juego está Bueno, está No he perdido la segunda alma Pero sí está medio cañado Jaja, con madre Oh, fuck Ok, a ver qué sigue No he perdido la segunda alma No he perdido la segunda alma Jaja, qué pedo Ah, maldición Ah, shit No me dejan Tengo que salir un poquito más No he perdido la segunda alma No he perdido la segunda alma que te tumban y derrubar la A para saltar, recuperarte o defenderte. Por ejemplo si hubiera picado la B, saltarían automático. Pero que será ese es el juego. No puede ser. Vente ya. Lo mal es que ese wey tiene un giro demasiado cerrado y que al final no pasara nada. A para dos. Ah, hasta que se acaba. He aprendido la lección, primero debo acabar con este wey y luego ya con otro. Ok, si he quedado. No sé si deben de mojarlo, así que es un botón ataque y cosecha en todas las secciones. Si estoy cerca de los objetos, en lugar de intentar atacar, se puso cosechar el wey, entonces no sirve de nada en duda, lo coseché y me dieron una piega, ah shit, uuuh que es esto, oh mega freezer. ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? ¿Él te mandó a tomar mi vida? No harás absolutamente nada de insecto... ¡Con madre! Freezer hasta morir ¡Prepárate para morir! No, buen amigo, ¿cómo es? ¡Guaruarba Silo! Tras subir a la cima de los rangos de las fuerzas Campo-Mocha Este Silo dirigió el ejército En la que fue conocida como la época de hora del reinado Campo-Mocha Pero al pasar el tiempo Ha dejado su marco en el estado mental del alien insectoide Quien alguna vez fue un poderoso, sabio Insensato general, ahora es un impredecible Repolar y enfermizo anciano El ataque de los Silo a la ciudad de Paquimia Llegó sin previo aviso, sin una razón aparente Incluso entre las demás tropas mantis Se podía percibir una fuente, una fuerte sensación de confusión Aunque algunos pueden considerar la sanidad Warura Asilo, el viejo aún es peleador Es un peleador formidable, alguien de quien cuidarse Waruaru Asilo Tratará de utilizar su magia para esquina a su enemigo Ok, es mago Wow El ojo que todo lo ve, el ojo que todo lo ve Tienes uno solo, solo uno, o pa, así entra ¡Auch! Ahí está, ahí está Ok, líder campamos, chas Parece que ahí no puedo hacer nada hasta que destruya Hasta que destruya estos güeyes Perdió 3 almas nada más en esto ¡Auch! ¡Auch! ¡Shiii! ¡Meng! ¡Cata con el fondo! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Malditos magos! ¡Cómo los odio! ¡Deja mi alma! ¿A dónde le quedan? Veinticinco, ah ya estas, el mío Sorry Warburacilo He ganado, he ganado Ah si es cierto, veníamos por el carpintero Ah, con madre timis Está fácil y difícil, no se como explicarlo Yo soy Edawi, guardián de estas tierras Osídotis sitiaron la gran ciudad de Paquimé Saben que la destrucción del mundo se avecina Y están delirantes, cegados en su ira En haber derrotado a su líder has probado que no todo está perdido Este mundo aún tiene una oportunidad Puedes contar con mi ayuda y mi bendición Por favor dame el poder de volar, lo ocupo Alguna vez traté de impedir la destrucción del mundo Pero fui castigado por la flamante mano de la que es madre En esa ocasión estaba solo Pero si pudiéramos reunir a todos los semidioses Quizás juntos podremos imponerle un alto a Teregori Wow, osea Teregori la madre es el villano En las entrañas de la montaña de donde se emerge la sierra Allí podrás encontrar a Tata, el gran oso Habla con él, convéncelo de unirse a nuestra causa Por eso los abuelos dicen Tata Por ser como grandes osos Bueno Timis, esta historia continuará otro día Espero que les haya gustado el capítulo, espero que les guste el juego de mulaca Recuerden, es un juego mexicano Hecho por la raza de Legends de Chihuahua Espero que les este gustando la serie A mi me esta encantando el juego Es un reto fácil y difícil No se como explicarlo al mismo tiempo Este, vale la pena, esta chido el jueguito Me encantan las graficas, me encanta la historia Y esta en todos lados, Timis no tienen excusa para poder jugarlo Bueno Timis, espero que les haya gustado el capítulo Ya saben, si no están suscritos al canal no olviden suscribirse Denle like si les gustó, me van a ayudar bastante Y nos vemos Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Timis, hasta la próxima, bye bye